¿Cómo se debe de poner una lente de contacto? Te enseño tres pasos que debes seguir para poner una lentilla de forma segura y rápida. ¡Comenzamos! Ponerse una lente de contacto, algo que a otras personas les cuesta, bien por el miedo a tocarse el ojo, bien porque cuando van a ponérsela cierran el párpado o por cualquier otra razón, es un gesto que si sigues los pasos que vamos a ver, podrás hacerlo sin ningún problema. Soy José Maiket, por supuesto, lávate bien las manos, suscríbete al canal y empezamos con los tres pasos. Sécate muy bien las manos. ¿Por qué es importante secarlas bien? Porque si no te va a costar mucho más ponerte la lentilla. Si tu dedo está mojado, cuando te coloques la lente de contacto en el ojo, es muy posible que se te quede pegada al dedo y será mucho más difícil. Y sécate con toalla, no con papel porque se te puede quedar restos o pelusa. Prepara la lentilla. Vamos a pensar todo el tiempo que la cámara es el espejo en el baño donde tenéis que mirar. Agita muy bien el envase de la lentilla. Ábrelo, con cuidado por supuesto, para que no se caiga la lentilla. Y échalo en la palma de la mano no dominante. Eso es importante. Ahora coge la lentilla con la yema del dedo de la otra mano por abajo de la lentilla. Así. Y esto es importante, tienes que saber cuándo la lentilla está al revés. ¿Cómo lo sé? Fíjate en esta lente de contacto. Tiene una forma de campana. Con los bordes abiertos hacia afuera, esta lente de contacto está al revés. Tendrías que volver a ponértela en la palma de la mano y darle la vuelta, porque si no, cuando te la pongas, te puede molestar mucho. Mira esta otra. Los bordes están más cerrados, como si fuera un cuenco. Así, está lista para poner. Tercer paso. Colocar la lentilla. Bien, llegan los momentos más tensos y más importantes. ¿Qué tenemos que hacer? Lo más importante es saber cómo colocar la mano para que los párpados queden bien sujetos. Piensa que el ojo es un órgano muy sensible y cuando alguno roza, rápida, instantánea e involuntariamente, los párpados van a querer cerrarse para proteger nuestros ojos. Para eso lo que tienes que hacer es, con la mano libre, coger con el dedo corazón la base de las pestañas, tirar del párpado superior hacia arriba y fijarlo muy bien ahí para que no pueda bajar nunca. Con el dedo corazón de la otra mano, tienes que fijar el párpado superior bajando, poniendo tensión hacia abajo. Ahora, mirando al centro del campo visual, coloca la lentilla. Parpadea suavemente y ya está colocado. Fíjate cómo hago lo mismo en el otro ojo. Muchas veces por cualquier partícula o cualquier pequeña pestaña que ha caído en la lente antes de ponértela sientes incomodidad. No te preocupes, quítatela y repite el proceso. Pero ¿cómo se quita? Te lo explico en el siguiente vídeo. Pincha aquí para verlo y por supuesto, suscríbete en esta galleta para no perderte más capítulos. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. ¡Gracias!